Oiga, a caray, usted no es la médico que siempre nos atiene, si la hace, ya nos la cambiaron, irá vente pa'ca A ver estimado Solovino, ¿a qué es a lo que te refieres? Ah, no pues, si tienes razón Y díganos señorita veterinaria, ¿de qué nos va a hablar esta mañana? La estética para tu mascota es súper importante porque cuando lo traes a la estética en una veterinaria, le checamos lo que son sus ojos, boca, oídos, piel, pelo y sus patas Entonces si tu perrito trajera otitis, no sé, por ejemplo, ahí estaríamos a tiempo de empezarlo a tratar Entonces ya a la hora que viene la estética, ya sale de una vez un tratamiento Animal F, información para ti y tu mascota Como dueños responsables, nos encanta consentir a nuestra mascota Un día en la estética canina puede ser una gran opción Acompáñame a ver qué es lo que le hacen a tu perrito cuando lo dejas para estética Entonces a estos perritos comenzamos primero con el corte de pelo Se marca más o menos como va a quedar Lo pasamos a bañar En la hora del baño se le drenan sus glándulas anales que son dos saquitos que están junto al ano Y esos saquitos tienen la función de producir un líquido para que ellos a la hora de evacuar lo hagan más fácil Lúbrica, entonces esos saquitos con el tiempo se van llenando de líquido Y si no se drenan puede causar un absceso y al rato se le revienta una infección y etc. Entonces tú puedes notar cuando tu perrito necesita una drenada de glándulas anales Porque el perrito sentadito empieza a arrastrar su colita De ahí del baño de las glándulas le limpiamos sus lagrimales Eliminamos todo lo que es lagaña Le limpiamos los dientes Nos tienen que tener un cepillo de dientes Porque no usamos el mismo cepillo para todas las mascotas Aquí nosotros les brindamos la pasa de dientes Pero nos tienen que traer su cepillo Del baño hasta secar Entonces ya que lo estamos secando Le cortamos las uñas Ya que está seco, súper cepillado, esponjocito Ya lo terminamos con lo que es el acabado a tijera Le tañamos copete, orejas Limpiamos sus oídos Y pues ya le ponemos un accesorio, perfume Y listo, para ir a casa, súper limpio Si un animal está inquieto o agresivo ¿Lo cedan para bañarlo? No, aquí no cedamos a tu mascota A menos de que fuera un caso súper extremo Con consentimiento del dueño Pero es muy raro Normalmente nada más O sea, ponemos música relajante Porque a ellos les encanta Un aromatizante de ambiente A ellos les gusta la aromaterapia Aquí usamos mucho la aromaterapia Y eso los relaja De hecho, en el baño, a la hora del baño Aprovechamos para bajarles su ansiedad Se relajan porque a la hora de poner su shampoo Se da un masaje Y el perro se relaja Y aparte activa la circulación sanguínea Oiga veterinaria ¿Y se puede quedar mi carnavalito? ¿O se hace mi dueño? No, por favor De hecho, es como un niño Como cuando llevas por primera vez a tu niño al kinder Y entonces, tú estás ahí en la puerta Y el niño no quiere entrar con su maestra Está al pie de ti Porque no quiere que te alejes Y se le crea una ansiedad Es igual el perrito El perrito lo traes Y tú estás aquí afuera Y el perrito te ve Y así como Ey, me vas a dejar Yo me quiero ir contigo Quiero ir a seguirte En cuanto tú te vas Ya que no llega el aroma del dueño a la mascota Él se relaja completamente Se deja hacer todo Y si llegan antes del tiempo que quedamos para recogerlo Igual El perrito comienza súper ansioso Porque ya le llegó el olor de su dueño Quiere bajarse de la mesa Luego ya no nos deja trabajar a gusto con él Y él está ansioso Y esa ansiedad les causa temblor Porque hay veces que dicen Ay, ¿por qué está temblando el perrito? ¿Tiene miedo? No, no tiene miedo Es ansiedad Porque está el dueño sí presente Pero no tiene miedo No tiene frío Es ansiedad ¿Qué productos utilizan para bañarnos? Bañamos, usamos solo shampoo de uso veterinario ¿Por qué? Porque el perrito tiene un pH neutro De 7.0 Y el de uso humano es ácido Es de 5.5 Entonces si tú usas un shampoo de uso humano en un perrito Tu perrito se le va a resecar muchísimo la piel El pelo súper seco y sin brillo Y hasta puede causar una alergia Aquí usamos todo de uso veterinario Animal F Información para ti y tu mascota ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!